Comienzan esta noche los trabajos en el puente carretero. De 22 a 5 el paso será alternado y es posible que mañana tengan que repetir el operativo. Esta noche a las 22 horas se va a comenzar a trabajar sobre el puente. Bueno, después de toda la evaluación que han hecho los especialistas, la primera instancia que lo que vamos a hacer es nosotros, a ver, encuñar para que lo entienda la gente, es decir, acuñar todo lo que son las vigas para que no tenga ningún tipo más de movimiento. Si bien el puente está estable, pero nosotros para precaución lo que vamos a hacer es ponerle todo un encuñamiento en los distintos vértices para que no tenga más ningún tipo de movimiento el puente, que no corramos ningún riesgo de que se mueva. Esa es la primera etapa que se va a hacer, que se va a estar haciendo esta noche y muy probablemente va a ser la noche de mañana, que no se va a terminar hoy, porque es un trabajo bastante importante que hay que hacer, sobre todo que lo vamos a estar haciendo en un horario donde no hay luz, vamos a tener que usar la luz artificial, no va a haber luz natural. El trabajo aún se hace un poco más tedioso, precisamente tratamos de hacerlo en ese horario porque hay menos circulación de vehículos. Y como sabemos que tenemos que habilitar una mano solamente, los controles van a ser intensivos también para la gente que esté transportando en ese lugar con camiones que no corresponde, que ya lo estamos controlando ahora. La municipalidad, tanto de Santa Fe como de Santo Tomé, va a estar colaborando, la Agencia Provincial de Seguridad de Vida va a estar colaborando con todo este operativo que vamos a montar a partir de esta noche. Esto va a ser de 22 a 5. Si hoy no se termina, mañana se repetiría en el mismo horario. Sí, por supuesto. Si hoy no terminamos para estar haciendo este trabajo, vamos a todavía trabajar en el día de mañana. El paso por el puente va a ser por mano alternada. Primero vamos a trabajar en una mano, después vamos a trabajar en la otra. Por eso no sabemos si hoy vamos a terminar las dos manos o no. Si no, vamos a hacer una mano y mañana a la noche seguramente haremos la otra. La segunda etapa está prevista durante el receso invernal. Los especialistas evalúan el estado del resto de la estructura para llevar adelante obras complementarias. Nos queda después la segunda etapa, que es colocar una plancha de acero que va a ir sobre el puente. Vamos a tomar una plancha que eso va a permitir que el apoyo que va a haber entre las dos vigas, que hoy ese apoyo entre las dos vigas está por la Junta Torma, que es la que está en el medio y que es la que está gastada. Hoy eso lo vamos a suplantar con una plancha de acero que se va a estar colocando en la parte superior del puente. Pero eso va a ser la segunda etapa, que lo vamos a estar haciendo en el receso escolar, porque ahí quizás vamos a tener que tener, a lo mejor quizás, el puente cortado un poquito más de tiempo, porque vamos a tener que trabajar de otra manera. Esto tiene que ver obviamente con el movimiento que suele haber cuando hay clases. Sí, por supuesto, en el movimiento que suele haber clases. Sabemos que también en esa fecha hay mucha gente, empleados públicos, que se toman vacaciones, así que va a haber menos circulación. ¿Esto es definitivo o todavía hay que evaluar otros trabajos? No, por supuesto. Esto es un trabajo que nosotros hacemos ahora para solucionar todo lo que es la parte de la viga y de la Junta Torma. Pero bueno, los especialistas que vinieron los otros días estuvieron evaluando todos los estribos y bueno, ahora hay que hacer un trabajo mayor en esos estribos que ellos lo llevaron. Van a evaluar qué tipo de trabajo, como la situación no es de suma gravedad, entonces van a evaluar bien porque seguramente se va a licitar una obra que va a comprender el arreglo no nomás de este estribo, sino de otros estribos también que en su vista que ellos hicieron, quizás en próximos años o meses pueden estar dañados como este. ¡Gracias!